... ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados a la hípica? Estamos dando inicio al programa La Mesa del Tour, como siempre, con... han cambiado ubicación, ¿no? Renzo... ¿Por quién será? Renzo y Omar, para hablar, por lo pronto algo tenemos que decir de latinoamericano, simplemente para bajar ya el telón, lamentablemente se corrió mal, o sea, me cuesta creer que esa sea la realidad de la hípica peruana, o sea, no tengo explicación, vamos a tratar de barajar algo, y también hablar de los clásicos, del fin de semana, los clásicos que pasaron, ¿no? Y con un invitado especial en el segundo. Y en la segunda parte un preparador que está librando una buena campaña, que está haciendo las cosas bien, y que la verdad nos da mucho gusto a los tres de poder compartir una parte del programa con él, ¿no? Así es, Raúl. Muy buenas noches, amigos de La Mesa del Tour. Y Renzo va a estar emocionadísimo por el jueves también, ¿no? Comentar algo, ¿no?, de lo que fue el latinoamericano. Hay una persona que ya llegó de Chile, va a estar con nosotros, que es compañero nuestro, para ver si él que estuvo en el lugar de los ochos tiene alguna explicación más. Sí, vamos a conversar de eso y vamos a conversar también de los clásicos que hubieron esta semana que nos dejó en Monterrico. Renzo, buenas noches. ¿Cómo están, mi estimado Raúl? Omar, efectivamente, listo pues para sacar adelante un programa más de Mesa del Tour, ya con los agregados que hemos estado mencionando con nuestros invitados que están ya a puertas. Te pregunto, Renzo, tú que sueles ser objetivo, ¿cuál es tu análisis antes de presentar a nuestro invitado de lo que pasó en Chile? Bueno, ya estamos hablando sobre los resultados, aunque también teníamos nuestra opinión en lo previo. Que era seguramente, como la mía, que era muy difícil el escenario. Sí, evidentemente. Pero asumíamos que podíamos llegar a un lugar en el marcador, o tampoco asumías eso. Bueno, tal vez hubiéramos pensado que podíamos eventualmente estar en el marcador, pero hay que ser objetivos dentro de las cosas que ya pasaron, justamente para corregirlas y que no vuelvan a pasar. En consecuencia, creo que hay que tomar en consideración el pasado para justamente buscar que no se repita. Para aclarar un poco el tema, puntualizarlo. Tiene que haber solamente dos carreras de clasificación. Creo igual. Evidentemente, tienen que ser, pues, digamos, las que definan. Y no haya más para un sobreesfuerzo de cualquiera de los participantes. Que evidentemente, este tipo de competencias internacionales... Y hay que revisar, y hacemos un poquito esa analogía. Cuando se compiten en competencias internacionales, revisan los resultados. Básicamente, ganan los tres años. Tres años o cuatro años si tú tienes un gran caballero. Más que eso, honestamente. Y hay un entusiasmo respetable, por supuesto. Pero objetivamente no se dan los resultados. Así que creo que es un poquito... Hay que tener una lectura dentro de lo que significa también tratar de llevarlo mejor. Porque puede ser que tengamos un periodo donde existan caballos que la generación no da la talla, por ejemplo. Por ejemplo, comparativamente a otras. Porque si me hablas, por ejemplo, de la pista, es cierto. Es tal vez la más difícil de Sudamérica. Y además una pista más allá del sentido contrario, una pista mala. Con huecos, con montículos. Sí, pero también es cierto que en esa misma pista hemos llegado segundos con misileros. Pero es que capaz no era la misma pista, pues. De repente. O sea, no había esos huecos, esos montículos que se han quejado todos. Sí, no, sí. Y pasó con Fischer. Bueno, aquí Pepe que estuvo ahí nos pudo dar unas luces mayores que lo retiraron al caballo. Porque bueno, perdió cerrajes, en fin. Razón por la cual le damos ya la bienvenida a Pepe Ammer. Acabadito de llegar. Ya preocupadísimo al hacer su programa. Que estaría muy bien. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes algo más que agregar? ¿O compartes un poco lo que hemos mencionado o discrepas? Discrepo. ¿Por qué? Porque no hemos fracasado nosotros nomás. Fracasaron todos. Todas las delegaciones extranjeras. Muchos consuelos. No, no. Es que eso sí llama la atención. A mí sí me llama la atención. O sea, como todos los extranjeros, todos corrieron mal. Como que del primero al séptimo todos son de la épica chilena. Solamente hay uno más, el argentino que llega octavo. Y después todos para atrás. Todos para atrás. ¿Y qué explicación tiene? ¿Sabías que había algunos cadeos que daban ventaja? ¿O son muy buenos chilenos? Acá había rumores que había tenido un coólico y lo iban a retirar y al final... Y Morden Wars también tuvo un principio de coólico. A los primeros de jueves. Así es. Y, o sea, vamos a analizar algo que creo que muchos de los que han estado ahí pueden sacar por conclusión que hay una situación que se ha presentado en cuanto al sitio donde estaba la cuarentena de los caballos extranjeros. Quería escucharte eso porque yo lo he escuchado y me ha parecido atendible. Linda la ubicación, excelente los boxes, todo perfecto, pero muchos de ustedes saben y deben de conocer que las noches en Chile y sobre todo en Santiago o muchas partes de Chile, las noches son muy frías, sumamente frías. Te acordarás cuando hemos estado en Uruguay en las madrugadas, ¿cómo era? ¿Frías? ¿Muy frías? Bueno, en Brasil. Espera, espera. En Brasil. Hemos estado una madrugada juntos. No, 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 en viaje. Soy pobre pero honrado. No, no, las noches a partir de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana son sumamente frías. Tal vez esa ha sido la razón por la cual ese centro de cuarentena o ese lugar donde estaban las delegaciones extranjeras la hicieron totalmente cerrada. Cerrada, cerrada y cerrada. Entonces dejó de ser fría para ser ya muy calurosa. De más, excesivamente calurosa, sin poca oxigenación. ¿Con quién ha conversado ese tema? Lo he conversado con Carlos Guía, con Wilito. Ah, bueno, yo tengo la misma cuestión. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque Mordas Wars tuvo este pequeño problema de calentura. Y Sistiso también. Y Sistiso también. ¿Tuvo lo mismo? Y llamaron a los veterinarios para poder ir a atenderlos y cuando la gente se fue a ver el estado de los animales, entraron a la locación esa y estaba totalmente saturada de los olores de orina, los olores que, bueno, de bosta y con poca oxigenación. Y esto puede ser un poco de autointoxicación porque las declaraciones de los jinetes y todo, cuando terminaron la carrera, ninguno de los caballos tenía patas. Ninguno. Y eso, ojo, que nosotros hemos llegado desde el martes, ¿correcto? Y los argentinos llegaron el día miércoles. Y tú sabes que el galope es galope, pero a la hora de la carrera ninguno de los ejemplares extranjeros respondió. Creo que han querido proteger, pero no han sabido completar en la cual todavía... A ver, mi querido Pepe, te voy a hacer una... ¿Sabes por qué se dieron cuenta? Porque cuando llaman a Wilito, que su caballo no estaba bien, él ha ido a la una y media con Carlos Guía y con Gabriel, el papá de Omar, Gabriel Machi. Y el calor fue impresionante. O sea, tú me vas a correr, sino la vía hípica, o sea, tenía sus puertas para ventilar, pero todo se... O sea, en las noches después de las diez y media, todo se cerraba. Y no había prácticamente... O sea, no había la oxigenación adecuada. Y se han dado cuenta porque ellos han ido a la una y media de la mañana. Si no, no se hubiesen dado cuenta nunca. Sí, pero perdón. ¿Con los caballos no pernoctaban, digamos, los variadores? No, se iban a las diez y media. Cerraban todo y todo se cerraba. Todo se cerraba. O sea, me estás diciendo en otras palabras que un día previo a la carrera recién se dieron cuenta de esto. Dos días, porque Mordomus le da ese problema dos días antes de la carrera. ¿Desde cuándo llegaron los caballos? ¿No llegaron casi como una semana? O sea, del momento que se presentó el tema, ¿nadie se dio cuenta de este detalle? ¿Eso me estás diciendo? Se dieron cuenta cuando tuvieron que ir a ver al caballo en la noche por el problema que se le presentó un inicio de cólico. Una cosita para acotar. Un día antes de la carrera, el mismo día de la carrera, horas antes, como se escuchaba los corresponsales, los que hablaban, los de acá, pero los caballos están mejor que nunca. Nunca me imaginé que iban allá también. Mejor que nunca. Están lindos. Bueno, por lo menos seríamos... Ese era lo que se transmitía. Entonces, si un caballo está mal... Sensacional, está mejor que nunca, mejor que en Lima. ...está hermoso, que Mordomus llegó muy bien, que no le asentó esto, que Milo se ha subido de peso. Y eso, ¿por qué no se dijo en el transcurso de un día antes? Un caballo cuando tiene lo que tú dices... De alguna forma se da fe. Es que, por ejemplo, Mordomus lo mostró así, porque tiene una especie de golpe de calor, una especie de cólico. No, sí, claro, pudo producirse. Yo cuando llegué el día... Realmente los caballos no hablan. No, no, ¿qué sucedía? Cuando los caballos salían, evidentemente ya se sentían bien porque tenían aire puro. Lógico. Yo cuando llegué el día miércoles y fui inmediatamente a ver los galopes, Mordomus brillaba como nunca. Estaba lindo el caballo Milo, tranquilo, sensacional, con su carácter especial, muy tranquilo, muy sereno. Pero ya el día viernes, ya el día viernes ya no era igual. Ya no era igual. Y el caballo mismo Sixty Son se le veía todo caído. Son caballos que orgánicamente no estuvieron bien y a veces no es tan fácil darse cuenta. Ahora muchos van a creer que son excusas, ¿no? Pero capaz más que excusas es argumentos. Pero sinceramente tú creías que iban a llegar entre los cinco primeros. Yo te soy honesto, yo sí aspiraba. Mira, te cuento una anécdota. Cuando Barbón llegó tercero, yo, ¿qué es hecho? Para mí era ganadorazo. Pero la verdad, a la luz de los hechos, fue una muy buena carrera. Excelente. Nosotros a veces queremos más. Cuando le pregunté a Carlos, el año siguiente es el club. Y yo no voy, ahí no ganamos nunca. Y me mantengo la idea que en el club es difícilísimo ganar. Pero mi optimismo, que yo de por sí lo tengo, fue creciendo porque el viaje se hizo bien. Me encantó ver los pesos físicos del caballo. Estaban bien. Parecía que la teoría te acompañaba, ¿no? Pero ya a la luz de los hechos tienes que preguntarte cómo todos los caballos de afuera, todos, todos corren mal. Todos, sin excepción. No llegan a seis cuerpos, llegan a 20. Porque en general los argentinos y los brasileños han mandado su... Perdón. No te quedas totalmente equivocado. Si tú escuchabas las declaraciones por parte de los propietarios, y yo he hecho la entrevista al dueño de la yegua, Jacená, él se iba, pero totalmente seguro que su yegua iba a ganar. Y las declaraciones las han tenido ahora en el programa. Yo conozco... Bueno, posiblemente a ella le haya afectado también el tema del calor. No, no hay, a todos. Todos están juntos, pero no sabía. O sea, son caballos que orgánicamente ya no estuvieron bien, seguramente deshidratados. Pero tú buscas respuestas. Bueno, Jamie... No, no tuve hemorragia. Milo fractura. Y después lo sensacionales, como te digo, ya en los últimos dos días ya no era el mismo sensacionales que yo había visto el día miércoles. Y después, definitivamente, more than words, como declara Martín cuando termina la carrera, dijo, en ningún momento el caballo tuvo patas. Qué pena, mi querido Pepe, que no se hayan podido dar cuenta de este detalle, porque todo suma, finalmente. Estamos analizando un poco a qué se deben los factores para los resultados que estamos comentando. Cuando se corre tan mal, hay que hacerse preguntas y buscar... Por ejemplo, una vez también fue que vacunaron a los caballos. Ah, sí. Claro, claro. Hay una serie de factores. De factores. Y lo que no vas a discrepar conmigo es que el ganador marca unos 56 sin monedas. Exactamente. Y que Chile, desde hace ya buenos años, está invirtiendo en Shattel, en tres padrios de calidad. Y no solamente a nivel del país, sino que exporta caballos y que terminan ganando inclusive el grupo 1 como el Arlington Millions en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo. Esta es la consecuencia de la inversión, digamos, con mucha visión, digamos, de todo lo que significa el ámbito de la crianza de Chile y los resultados están a la vista. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú sumas, o sea, a la distancia que llegaron los jugadores peruanos, estaban dentro del rango de su tiempo. Porque el que gana, gana unos 56. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a la inversión, en cuanto a la afición... Es muy jaleos los pelos lo que estás diciendo, porque es otra pista y además tampoco están en su tiempo. Porque, o sea, han llegado a 20 cuerpos, están en dos minutos y los que están ganando unos 58 acá. Y la pista es mucho más ligana. Y además estuvo ligada porque la mojaron y ganaron todos los ligeros esa tarde. Dame 10, dame 10 cuerpos, pero no me des 20, pues 17, no me des... Y no a todos los caballos de afuera. Exacto. Un Sixty Zone que les ha ganado hace dos años en Viña, que también se pone unos tiempasos. Y él puso un gran tiempo, entonces no puede ver tanta diferencia. Hace dos años, para poco, ganó ocho carreras. Omar, ¿tú crees que es normal que todos los estados de hoy estén lejos? O sea, no, yo te juro que más allá que escuché ayer a Abulito y todo, o sea, yo sí me preguntaba, ¿qué puede haber pasado? Porque algo tiene que haber pasado. No, hay varios factores, lo estamos analizando, lo que dice Pepe es un factor, evidentemente. Hay varios factores, pero lo que sí era complicadísimo es que alcancemos un marcador. Era complicado y eso lo comentaba fuera de cámara y eso todos los que más o menos conocemos sabíamos. Hay que ver también el nivel de los caballos. El nivel de los caballos, el que llega segundo es ganador de una condicional. ¿Qué nivel de caballos me estás hablando? El que llega segundo es ganador de una condicional. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ahora, el caballo que llega tercero, que fue al no correr Fitzgerald, entonces tenía que haber uno de los representantes de Chile que fuera a buscar la carrera y a ver hasta dónde llegara y casi, y a sus tomas de la cuenta. Pero ahí te demuestra la calidad de este caballo ya primo. Que eso es incuestionable, eso es real. Qué caballo, qué jinete, qué bien lo manejó, lo conoce a la perfección. Llegamos a conversar con él una vez terminada la carrera. Él ya estaba listo con maletas para viajar a Estados Unidos, pero después de esta victoria la gente de don Alberto le ha dicho que no se vaya, le va a renovar un contrato interesantísimo porque el don Alberto pues tiene una potilidad de 40 o 50 caballos por año. Compró la mitad antes de la carrera. ¿Perdón? Carlos Geller compró la mitad del caballo antes del... Lo vendió. No, él compró. No, no, ya primo fue vendida la mitad a Estados Unidos, la mitad. Claro, ok, y lo va a entrenar a Chad Brown. Ahí lo va a entrenar a Chad Brown. O sea, se lo llevan, descartan las posibilidades de Europa. Y se lo llevan a Estados Unidos. Ni tanto. Porque él está que tiene una invitación a la raíz de ganar el partido. Ah, sí, sí, es correcto, es correcto. Pero nada, va a Estados Unidos. Pero interesante un poco brevemente el tema del Pegri, ¿no? Porque el irlandés Martha Scraffman, o sea, un padrío espectacular en lo que significa campaña de resultados. Pero si revisas, toda la zona baja, la madre, la abuela, la bisabuela, todo es chilena, todo es línea chilena abajo. Así es, así es, bueno, se trajeron al padrío y vota torridos y vota lindo, vota lindo. Qué linda crianza. Más allá del resultado, que fue evidentemente ingrato, para algunos capaz esperaba, para mí, yo no, o sea, si bien estaba más o menos con los pies en la tierra, pero no pensé que podían llegar a 20 cuerpos, estación de esto. ¿Qué tal el club y cómo lo hizo? ¿Mucho mucha gente? ¿Cómo fue la difusión? ¿Cómo ves la hípica chilena? No, sana envidia. Sana envidia, la verdad, que gratos momentos he vivido con toda esa familia de periodistas hípicos, con toda la familia de periodistas internacionales en general. Qué trato, qué diferencias, qué más habilidad, qué espectacular. Se calcula que asistieron al evento aproximadamente 70.000 personas, estaba colmado. ¿Sabes cuánto se jugó? Más de 2 millones de dólares, 2.045.000 dólares para ser exacto. ¿Cómo es esa maratón hípica? Hay 26 carreras, me imagino que el público va las primeras carreras, después viene otro público. Eso es cuando es un día de semana, porque tú sabes que ahí también las carreras, durante los días de semana tienen 17, 18. Ahí se va rotando el público, podríamos decir las personas ya retiradas van a la primera parte y los que tienen trabajo se van a la segunda, porque las carreras terminan. Porque finalmente se corre una vez a la semana, ¿no? ¿Perdón? O sea, en el cru hípico. Dos. Dos. Dos en el hípico, dos en el hipódromo Chile, uno en Viña y uno en Concepción. O sea, durante la semana tienen seis días de carrera y un día no. Pero dos en este caso. Sí, pero a lo que iba, ellos la tienen muy clara. Ellos no han estatimado en hacer de la hípica un lugar familiar. Ustedes van a ver las imágenes tanto de este acontecimiento, pero donde yo me quedé totalmente enamorado en cuanto a lo que se llama la promoción de la hípica es en el hipódromo Chile. Esta zona de la peluz la han armado de tal manera que tiene parrillas por todas partes con sus sombritas respectivas. Lo que pasa en Estados Unidos cuando tienes la triple corona. Sí, pero esto la tienen todos los días. Todos los días de carrera tienen el cinto ideal. Lo bueno, tú no descubres la pólvora, simplemente agarras y la tienes que imitar. Va el niñito, la niñita, el papá, la mamá, el abuelito a pasar o un aniversario o un cumpleaños o eso, o como me decían, yo vengo acá con toda mi familia para pasar como un día de campo al lado de un espectáculo maravilloso a desestresarme y pasarme la linda. Ya ustedes van a ver, la próxima semana les voy a presentar. Sí, yo le digo, mi querido Pepe, la semana pasada, perdóname que te corté, aquí se efectuó una reunión de una empresa que la verdad nos dio mucho gusto ver público, evidentemente, de esa empresa que vino y llena la tribuna. Evidentemente necesitamos, obviamente, una persona en marketing para que justamente busques los aniversarios, las fechas que sean muy importantes para que puedan celebrarse acá y bienvenidos. Bueno, y como te digo, dos millones de dólares en esa oportunidad, pero en el Club Pípico, perdón, en el Hipódromo Chile el día anterior se jugó un millón cuatrocientos mil dólares, o sea, estás hablando de que... O sea, se jugó en la reunión lo que se juega acá en un poco más de un mes. Exactamente. Un poco desde la realidad. En un día. Y hablabas de estrés ya para cambiar el tema y matizar un poquito, también creo que en el partido de Fulvito llegaron a 20 cuerpos, ¿no? La verdad, ¿cómo quedó? Ah, fue un marcador... Agustado. No sé si se puede... Solamente dime si tapó Daniel Rojas y cuando sacamos líneas. No, 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 tapó Brian. Ah. Pero sorpresa, oh, oh, sorpresa. No dime que metió gol, nada más. No, Brian tapó. No metió gol. No metió gol. No. Oye, tapó... ¿Y cuál es la sorpresa? No. Tapó muy bien. Ah, yo pasé el gol. Tapó muy bien. Tapó muy bien, pero metió los 15. No, no, 19. Ah, perdón. Fue 19 a 12, pero... ¿Quién jugaron? ¿Basket? ¿Basket? Sí, eso es lo que te iba a decir. No. ¿Cuánto volvió a meter usted? Yo jugué en la defensiva, puse como tres pases de gol, hice buena jugada. ¿No hiciste nada? ¿Bien? Me aplaudieron, no sé si por... Por simpatía. Por simpatía. Por simpatía. No, pero, pues, no que lo diga yo. Yo prefiero que lo digan los demás a ver qué tal jugó Pepe Dahmer después de una reparición de 25 años en la cancha. Pero sí, le puse el empeño. La pasamos muy bien. Qué amables todos los periodistas, qué amables toda la gente, qué deferencia. Mi anfitrión, Mario Valdez, a quien no tengo palabras de agradecimiento por lo bien que se han portado, pero todos. Qué satisfacción para ti que viajes, donde viajas, todos te tratan bien, ¿no? O sea, qué bueno, de verdad. Y es parte de lo que tú eres de algún modo, pues, ¿no? Bueno, es que... Cosechas lo que siembras. Qué manera de sentir tanto aprecio y cariño por esta gente con la cual acabo de compartir este momento. Mi manera de... Mi cariño es... No tengo palabras. La verdad, no tengo palabras, pero más que agradecido a todos los amigos chilenos. La verdad, Pepito, qué gusto me da que te vea tan bien en los viajes, porque no solo te traté tan bien, sino que consigues novia. No, pero ya está de novio, ya. No le lo puede, pero consigues en el viaje. Y, ¿sabes cómo? Cantando, ¿no? También. Le cantó palabras, palabras. Pero una linda vivencia en cuanto, como digo personalmente, muy triste en cuanto a la presentación de los caballos peruanos. Pepe, yo que estuviste ahí, perdóname, se habló del tema de la pista, este... ¿Le llegaron, tú, no sé, le llegaste a caminarla? Sí, sí, sí. ¿Habían desniveles, huecos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la pista, por el mismo eso que es un país donde vive mucho, llueve mucho, entonces tiene unos tipos de peralte pegado a la baranda, sí, y afuera también es así. Entonces, tú ves que todos los caballos, ninguno se mete por adentro, todos corren por el medio para... O sea, bueno, la cancha es ancha, pero sí definitivamente tenía bastantes desniveles. He conversado también y he dicho, porque yo he tenido la experiencia de haber viajado a muchos países, y que tú ves desde la filmación unas alfombras verdes, las canchas, pero a la hora de la carrera o a la hora de estar tú in situ, es diferente. Siempre las pistas van a tener desniveles porque esto no es sintético, esto no es algo que... las huellas de los caballos dejan marcas ligeramente. Sí, había una zona, sí había una zona bien difícil de decir que era buena, porque esa sí, esa sí era la palabra, podríamos decir calamitosa, sí, pero era la zona entre los mil tres, los mil dos y los mil tres, pero la cancha en sí, como muchas canchas que yo he visto alrededor de mis viajes, y si fuera así tan tétrica no se podría correr, y hay como tantas carreras, sí, de las 26, prácticamente la mitad eran en esa cancha. ¿Y sabes qué? Que es algo importante también, porque uno tiene que buscar ejemplos para sacar conclusiones y buscar mejorar, porque de eso se trata, todas las carreras numerosas. ¡Qué bestia, ¿no? Todas las carreras numerosas. El mismo presidente de la IFA, el señor Romané, decía, no lo puedo creer. ¿Cuántos programas vas a hacer? Tres. Hay para tres programas fácilmente, hay lindas entrevistas, hay lindas locaciones, hay lindas vivencias, hay mucho por enseñarles, y nuevamente San Envidia y Pikachilena, qué bien saben hacer las cosas. Y a pesar de todo eso, también ellos tienen sus críticas entre ellos, es increíble, ¿no? ¿Estuviste en las reuniones o te enteraste de lo que trascendió de OSAF? Sí, por supuesto. ¿Perú es sede para el 2021 se planteó? Mira, se tocó el punto de Gulfstream, pero uno saca entre líneas de que no está nada cerrado y que no había mucha... Creo que el problema es el tema de la cuarentena. Eso. Es demasiados días para ver una expectativa. ¿Te refieres a la Galstring? A Galstring. Son 40 días, de verdad. Eso es una cuarentena de cuarentena. O sea, estamos hablando del 2020, que entiendo San Isidro. 2020 es San Isidro y 2021 ha solicitado Perú y Hipódromo Chile. A mí me parecería que ya pues, Chile, ya pues, ya pues, amigos, ya ustedes han tenido viña hace poco, acaban de tener esto, no se pasen, no sería lógico. Y además tenemos que el 2021 es nuestro... En el centenario. Así es. Y lo miraron con buenas caras. Definitivamente lo de Gulfstream no lo han descartado aún, pero no lo sentí... No, no, no lo sentí cómodo. Se hizo la pregunta respectiva y más bien todos dejaron entrever de que iban a buscar una... O sea, ¿pasaba por 40 días de cuarentena? Sí, es increíble. Y eso, no sé si conoces la respuesta en Arahuana y si no, bueno, consulto, ¿no? Cuando han corrido la serie del Caribe en Galstring también es lo mismo. Todos ellos van desde... ¿40? Ellos van 40 días antes. La serie del Caribe ya tuvieron que adecuar y así es, y bueno, y aparte... Obviamente, cosa que no pasa cuando vas de Europa o de Asia. Es muy diferente. Cada uno tiene un tratamiento especial. Se está buscando que sea homogéneo en todo el mundo. Sería lo ideal. Porque sería lo ideal, porque tú no puedes ser y ver que en Europa, en Francia o Inglaterra... No, los llevas para correr a la vía de escape y llegas ahí a la semana. En una semana. Pepito, y finalmente, ya se nos acaba esta primera parte del programa, tú como periodista experimentado, ¿cómo comportó el periodismo peruano, la gente joven, que de verdad son entusiastas a mil? A mí qué gusto me ha dado verlos a las 5, a las 3 de la mañana, viviéndola, ¿no? A mí para empezar yo quisiera aclararles a muchas personas que los he leído en las redes. Viajamos 11. 11 periodistas... 12 creo, porque Néstor también viajó. Ah, sí, Néstor, tienes toda la razón. 12 periodistas, de los cuales uno solo fue invitado por la SAF. Y todos los otros 11 se la han buscado de una u otra manera para viajar. Eso no tiene... O sea, a Dios no les cuesta nada. No les cuesta nada. Eso se llama ganas, eso se llama afición. Y todos se han comportado a una altura perfecta. Han hecho su trabajo con mucho cariño. Se han comunicado con todas las personas, con todas las autoridades y con todos los periodistas de una manera muy agradable. Yo creo que como delegación hemos dejado una excelente imagen ante la IPIC Internacional. No, no, porque al final terminó siendo una fiesta. Que eso se trataba, obviamente. De eso se trataba. ¿Y alguien te preguntó por Renzo o no? Eh, sí, 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 definitivamente. Qué buscado eres, por eso es que la gente te quiere. Muy bien, Pepito, bienvenido como siempre. Y bueno... Sí, última pregunta. Próximo viaje. Entre comillas. ¿Lo estás trabajando? Sí, 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 hay... Capaz ver a la novia, ¿no? España, ¿no? No, eso es junio. ¿Junio? Junio. No está programado. Hay varias cartitas en Ciernes, no lo quiero decir aún porque... ¿Ella está en España? Ella vive en Barcelona. Ya. Allá voy. Y a ver al Barça y a ver Tetí Laurita. No te preocupes, ahí llego. Muy bien. Qué grande, Pepito. Nos vamos al corte y volvemos con nuestro muy buen invitado. Tendría que preguntarte, no sé si va la pregunta con micro o sin micro, ¿por qué el apodo que le has puesto? ¿Se puede preguntar o tiene que ser fuera de micro? No, fuera de micro. Ah, fuera de micro. Menos mal que lo pregunto. Vamos al corte y volvemos. Sí, tras haber hablado ya de Latinoamericano y lo que sucedió en Monterrico, ahora en esta segunda parte del programa estamos con un invitado que la verdad nos da mucho gusto presentarlo. Bueno, más allá de que es muy buen amigo nuestro, es un preparador que está haciendo las cosas muy bien, que está librando una buena campaña y en consecuencia tenemos mucho por preguntar. ¿Qué más puedes decir, Omar, qué más puede decir, Omar, de nuestro invitado? Bueno, preparador que anda haciendo bien las cosas, bueno, siempre las hizo bien, lamentablemente no tuvo, no ha tenido una caballada importante en los últimos años, pero el año farsado se ha reenforzado bien y está dando frutos su trabajo y ganando consecutivamente, los caballos anda bien, los ha repotenciado, caballos que han sido aceptables, han pasado a sus manos y ahora andan mucho mejor y ganando continuamente. Es una muy buena persona, muy buen amigo mío. ¿Y qué más se puede decir? Está don Renzo Ramos también. ¿Qué dice Renzo? ¿Cómo colaboras? No, bueno, nosotros tenemos un buen trato con Lalo, de hace muchos años. Todavía no habíamos dicho el nombre. Ay, perdón, ya adelanté, pero bueno, ya lo hemos dicho, definitivamente un profesional muy correcto, lo decía Omar, en los últimos tiempos ha tenido oportunidad de tener nuevos caballos a su cargo y algunos de su propiedad, entiendo, de su hijo y que están pues ganando o figurando seguido, así que eso es sinónimo pues de que él conoce su profesión y evidentemente merece más apoyo. En efecto está con nosotros Lalo Hernández y es un gusto compartir esta segunda parte del programa con él. Lalo, ¿cómo estás? Me imagino que contento para cómo se están dando los resultados, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Cuéntame un poquito cómo evalúas tu momento. Bueno, como lo han dicho ustedes, estamos haciendo una buena campaña, yo creo que se debe básicamente a la renovación de los caballos, que son buenos caballos y lógicamente habría que hacerle unas, adaptarle a ciertas cosas y yo creo que la vista y todo eso lo vemos cuando corren. ¿Cómo nace el ser propietario de tu hijo, de comprar caballos? Bueno, me imagino que desde muy niño como tú vives acá en el estú, pero esas ganas de comprar caballos y esa visión, ¿no? Porque han tenido buena visión con varios ejemplares. Sí, o sea, ¿para qué? O sea, si tenemos, creo, buena visión en escoger caballo o suerte, llamémoslo así, pero esto es como una anécdota, ¿no? Porque hace cuestión de más o menos cuatro años y yo estaba por quererme retirar, ¿no? Bueno, porque como dice la hípica es así, o sea, tiene saltos y bajos y bueno. ¿Querías vivir de tu renta, pues? No, vivir de la renta, buscarme otro trabajo. Entonces, mi hijo escuchó y bueno, se fue un día al remate, un remate público y me dijo, ¿qué te parece Palo de Coco? Y le dije, bueno, me parece Palo de Coco como un caballo, pero ya tiene, o sea, sus años de roncador y todas esas cosas, le expliqué, ¿no? Porque él era nuevo prácticamente. Cuando en eso viene y me da la noticia que se había comprado Palo de Coco, yo creo que le costó en ese entonces cuatro mil setecientos y la verdad que me dice, lo he comprado para que no te vayas. Entonces, quiero que lo prepares y vamos a empezar. Y eso fue, o sea, como te digo, nuevamente esa inyección o esas ganas nuevamente de volver a estar en la preparación. Y sin duda fue un gesto, digamos, digno de un hijo que adquiere a su padre, que es incentivador de todas maneras. Sí, claro, o sea, yo por eso siempre lo digo, ¿no? Para mí, bueno, parte que lo quiero mucho, o sea, el agradecimiento, todo esto, ¿no? Y qué importante que conforme él fuera creciendo, evidentemente ya más podías hablar, hasta se me ocurriría que más o menos intercambien opiniones un poquito acerca de la preparación, porque tu hijo es hípico desde chico, desde siempre, ¿no? Sí, le gustan mucho los caballos, bueno, él me acompañaba desde muy chico, me acuerdo que se tomaba fotos con etiqueta negra en ese entonces, ¿no? Muy amigos preparadores. Y sí, o sea, como dices tú, cuando, es más, o sea, él me dice, ¿qué te parece este caballo? ¿Te parece? Mira, pero, digo, no creo, pero me dice, mira, acá corrió tal fecha y me pone el video y me parece ver cinco veces la película de cada caballo y me dice, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, es más, ¿no? Por ejemplo, yo, me dice él, esa yegua le hizo, ¿eh? Por ejemplo, que está muy buena, ¿no? Él me decía, pero corramos los hándicas, yo sé que mil metros esa yegua va, corre mucho mejor, pero ponle yoqueta porque parece que la mano de los yoke no le hace bien. Y fíjate que le ha dado la razón, ¿no? Porque la ha corrido tres veces la chica y la tres veces la ha ganado. Entonces. Y ahora que es un buen detalle, ¿eh? Sí, no, y así también, o sea, me ha ayudado a comprar, por ejemplo, Venancio, como lo compró él. Claro. Que otro caballo, podría decirte, presumido. Presumido, buena compra. Exacto. Bien, claro. ¿No? Y, bueno, Sakura la compramos por medio de mi persona. La Gabulín también. La Gabulín también lo compró él. La Gabulín. Y ya prácticamente ya, o sea, él ahorita tiene ese, también, o sea, él está metido en ese negocio, ¿no? De los caballos, compra, vende caballos y es así. ¿Al momento cuántos caballos tienes? Ahorita tengo 21 caballos. Cualquiera que tenía que tiene más, ¿no? Para como ganas. Pensé que tenías más, ¿verdad? Sí, efectivamente, tengo 21. Y los 21, ¿cuántos corren? Bueno, estamos corriendo, no, o sea, tengo de para más o menos 7, 8 caballos que están ya para reaparecer, ¿no? ¿Y cuántos, o sea, cuántos llegó a tener, cuántos caballos? ¿Cuánto es tu récord? Yo llegué a tener en el año 2003 cerca de 73 caballos. En esa oportunidad estábamos... ¿73? ¿Tu edad, digamos? No, un poquito menos. Recién hemos cumplido 60. ¿60? Sí, sí. Estuviste entre los días de la estadística, los días primeros, ¿no? Bueno, yo empecé, o sea, acá la patente yo la saqué del año 99. Eso te iba a preguntar. Y antes, bueno, estuviste, trabajaste con Tulo, con José Morales. Sí, claro. ¿Con qué le trabajaste? Bueno, yo, si volvemos a esto, yo empecé a trabajar en los caballos a los 12 años, cuando estudiaba, o sea, trabajé con mi papá, y a lo cual le agradezco, ¿no? Que nos haya formado, o sea, a mí y a mi hermano, de trabajar, de tener una responsabilidad, levantarnos temprano, por ejemplo, íbamos a fiesta, pero sí sabíamos que al otro día teníamos que trabajar y así, ¿no? En ese entonces, cuando empecé, estudiábamos y nos levantábamos a las 6 de la mañana a sacar un caballo entre los dos. ¿Qué es de Puerto, ah, tu hermano? Nuevamente está conmigo. ¿Ya? Sí, él estuvo, o sea, se dio unas vacaciones, pero nuevamente está conmigo. Entonces, como te digo, empezamos así a trabajar. ¿Quién es mayor? ¿Tú, él? Yo soy mayor, yo le llevo 4 años. ¿4 años? Sí. Gran preparador de parrillas, Puerto. Sí, muy bueno, muy bueno, sí. Sí, entonces... No, y además es un gran conocedor también, ¿no? No, o sea, para que él conoce, lo que pasa es que nunca le gustó tener, creo, bueno, no le gustaba, creo, tener mucha responsabilidad de eso, sino en el sentido de tener contacto con los propietarios, esas cosas, ¿no? Tuviste a tu cargo varios caballos de propietarios ecuatorianos, ¿no? En una época, esa era tu fuerte. Sí, o sea, yo me inicié prácticamente en la Ípica de Guayaquil, el año 95, por medio del señor Vicente Madero, que me dijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué tienes que preparar? Yo en ese entonces era capataz. ¿De quién? Era capataz del estudo de Miguel Salas, que estábamos con el unicornio. ¿De Miguel? Sí, claro que sí. No sé, pero no lo sabía. Y bueno, entonces agarra y me dice, entonces le digo, pero la verdad que si usted me da la mano, yo voy. Y me dijo, no te preocupes, entonces me llamó por teléfono un día y me dice, bueno, vete, te espero. Bueno, agarré mi mochila, lógicamente, en ese entonces, y me fui, ¿no? En bus. ¿Y para qué? O sea, tuve suerte, que eso fue el año 95, estuve seis meses. Imagínate que ahorré bastante y llegué acá y me pude casar con, bueno, con mi señora, que ahorita tengo ya de casado 25 años, ¿no? ¿Qué mérito? Bueno, o sea, qué mérito que se mantenga, o sea, da gusto que la gente joven... No, y como te digo, entonces seguimos, entonces me llevó Madero, me fue bien, regresé, lógicamente, pero ya cuando tú regresas ya y tienes una, ya has preparado en otro lugar, es más difícil encontrar un trabajo, porque yo tenía acá primero que tener 10 caballos, dar examen, todas esas cosas y... ¿Y quién te ayudó al comienzo acá? Acá me ayudó el señor, este... ¿Alfuega Valdeos puede ser o no? No, fue después. Fue después, claro. Primero fue acá el señor, este, Vicente Campodónico. Campodónico, claro. Vicente Campodónico, al cual, o sea, le agradezco mucho. Ah, claro, ¿verdad? No, después, pero cuando yo dio examen, o sea, me tenía los caballos de... Bueno, Vicente Campodónico tenía dos, más fue el señor, este, Manuel Belvich, del Estupalermo. Ya. No, entonces, ahí sacó la patente, el año 99. ¿Y cuál ha sido tu mejor año? Mi mejor año, o sea, bueno, prácticamente yo... Fue el 99 que empezamos, que dimos exámenes con dioses, una guarda regada, banda. Pero prácticamente fue del 2002 y 2003, que fue muy bueno para mí. No, pero, bueno, en lo que comía, porque ese año también falleció mi padre, ¿no? Entonces ya no fue tan bueno. Lalo, cuéntame, cuéntanos para saber, ¿no? Caballos que tú compras o que lleguen a tus manos, que estaban pasando una temporada normal, digamos, que no estaban tan buenos, Casoledizoy, Presumido, Mr. Cronley, Lagabulín, por mencionarte unos nombres. ¿Qué tú le viste o qué le haces distinto para que lleguen a mejorar o a obtener su óptimo estado como ahora? Bueno, no, no, algo, a veces, cierto, todo, como te digo todo... No cuentes todos tus secretos, ¿sabes? No, 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 o sea, lo que te quiero decir es que todos nuestros, o sea, los preparadores tenemos, o sea, algo que... Bueno, a veces hay caballos... Bueno, por ejemplo, lo de la yoqueta, bueno, es una muy buena visión. Y no solo eso, sino que, o sea, escribió la distancia ideal a los mil. La distancia ideal a los mil, pero bueno, ella también corre bien curva, pero ganó mil seguido. Pero, por ejemplo, Lagabulín, que no estaba bien, Mr. Cronley, y ahora han levantado su nivel. O sea, ¿qué distinto le hiciste o qué les viste que podían mejorar para adquirir eso? Mira, como te repito, o sea, mi hijo es el encargado de cómo te van a pasar las películas y todas esas cosas. Y vemos ciertos detalles, por ejemplo, cómo corre después, o sea, si lo compramos, lo revisamos bien, lo vemos galopar minuciosamente. Vemos si el caballo, por ejemplo, abre la boca o se asusta, se le suben los testículos, qué sé yo, o sea, esas cosas. Entonces, a veces uno va tratando de corregir ciertos, como te decía antes, detalles que al final le hace bien a un caballo. Ya hay caballos, así que vieron y no, o sea, por más que hicieron, no pudieron... Sí, claro, también hay, siempre hay, o sea, por ejemplo, ahorita mismo, ¿no? Yo tengo esa yegua superguer. Sí, me gusta que te haya probado. Esa yegua, o sea... ¿Y has probado arena, has probado todas las distancias, pasto? No, hay de todo, pero con varios yokees y no le encontramos la mano. Por ejemplo, esa yegua... Sí, tienes que correr media distancia en el pasto y capaz un respirito. Pero, mira, esa yegua la ha corrido Edwin Talaverano, la ha corrido Martín Chuan, en Césped, y no ha hecho nada. O sea, ella cuando la tenía Augusto Olivares, una buena yegua, figuraba, ganaba, es una yegua ganadora de dos, ¿no? Y no es... Después ha habido otro también, por ejemplo, una vez compramos también Peiba Mani. Peiba Mani. No nos fue bien, tuvimos que venderlo, gracias a Dios que lo vendimos a Ecuador. Y... ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor trabajo, el caballo que más has entendido? De los que he comprado... En general, o de los dos. Bueno, yo, o sea, tengo un gran aprecio y un recorretorio grande con ese caballo Laut. Claro. Corriste coronas, ¿no? Corrí las coronas, lamentablemente, de las cuatro coronas se perdieron dos en la meta y... Bueno, pero fue un caballo que se compró de potrillo, el señor Antenor y Rafael Rizzo Patrón lo escogieron, lógicamente, o sea, porque fuera de Lara Rancho Fátima. Pero desde la que llegó el caballo al estudo, lo comenzamos a tratar como fuera del campeón, ¿no? Y otro, el caballo mismo también te decía, hazme esto, hazme lo otro, o sea, nos daba pautas. Y fue uno de los mejores caballos que he tenido yo. Hay una yegua que, si bien es cierto, es handicapera, pero me imagino que le debes tener cariño especial a Linda Mimi. ¿Qué es ella? Bueno, ella, la verdad que sí, es una yegua ganadora de 29 carreras. Y corría todas las distancias, todas las semanas. No, ahí va. Creo que con sus trufos compraste tu casa, ¿no? Cerca. Ese y Palococo. Pero muy buena yegua, o sea, le he curado, o sea, estuvo un problemita. ¿Pero va a volver a correr? Claro, si corre Palococo, que tiene 11 años, ¿por qué no va a correr? Palococo corre esta semana. ¿Ah, sí? Se juega un año y medio. ¿Con alguna opción, no? Sí, lleva bastante opción por el lote, o sea, que el de frente es... Está debajo. Bueno, ¿cómo es mi estimado Lalo tu rutina, perdónme, diaria, no? Digamos, te levantas a 5 de la mañana, te informan el capataz, los variadores, a ver si hay alguna novedad. Cuéntanos un poco cómo inicia tu mañana de revisión y de ida para lo que significa el entrenamiento propiamente. Yo me levanto a las 4 y media de la mañana. ¿A veces ahora llegas? ¿Perdón? No me levanto. ¿4 y media? 4 y media de la mañana, lógicamente que ya está ahí encargado y nos ponemos a chequear los caballos, si comió o no comió el caballo, si está golpeado o no está golpeado. Y lógicamente que ya está del día anterior distribuido quién sale el primer turno, los caballos que salen el primer turno, el segundo turno, los que trabajan del partidor, si hay que llevar al partidor, los que van a nadar a la piscina y así. Me parece interesante preguntarte cómo enfocas el tema, por ejemplo, del calor dentro del clima que tenemos, ¿no? O sea, ¿se le disminuye la ración? ¿Es lo mismo? ¿Cómo manejas el cuidado con la dermitis que se presenta? Bueno, hay que tener suerte, ¿no? La dermitis es una enfermedad que es producto a veces de la fermentación y todas esas cosas, pero gracias a Dios que no tengo ese problema. No he tenido, o sea, tuve un problema hace muchos años de eso, pero ahorita no, ¿cómo? Bueno, creo yo que básicamente hay que tener suerte y como dice, porque yo creo que todos le ponen agua, toman agua a los caballos, le ponemos electrolitos para también recuperar energía del calor. Y otros tienen ventilador, ¿no? Pero yo creo que es básicamente... De tu experiencia, por ejemplo, cuando a veces se te va a haber presentado algún caso de las hemorragias, ¿cómo puedes revertir eso o cómo puedes ayudar al caballo cuando ya una vez ha sangrado, digamos? Bueno, hay que ver primero, si un caballo te revienta, hay que ver primero tratar de limpiarlo por dentro, porque más las hemorragias son internas. Claro. Entonces... ¿Qué se hace? Bueno, básicamente lo que se puede hacer o se hace, cada uno puede tener de repente otra idea, ¿no? Pero por ejemplo, yo le pongo suero con bicarbonato, tratar de limpiar esa zona, ponerle antibiótico, porque también la sangre que queda adentro puede perjudicar al sistema, ¿no? Y después, como dice Renzo, o sea, ¿qué se puede hacer? Tratarlo, sacar un análisis por qué reventó y todas esas cosas, ¿no? Porque hay caballos que están subidos de glóbulos rojos y también hace que eso reviente o estar anémicos y también por el mismo esfuerzo que hace, llegan a reventar, ¿no? ¿Con qué veterinario trabajas? Bueno, yo tengo, o sea, el doctor Guamán que trabaja conmigo ya desde mucho tiempo, ¿no? Ya. Pero hay casos que a veces, o sea, el propietario decide, bueno, llevarlo donde el doctor Traverso, o también en otros casos se ha llevado a las familiarias, que para qué, o sea, bueno, lo atienden bien, y el mismo que le tengo bastante aprecio es al hijo de Juan Suárez, ¿no? A Fernando. ¿De qué propietario crees que has aprendido más? ¿De qué propietario? Bueno, yo creo... Sí, o sea, antes de los propietarios, ¿de quién has aprendido más? La pregunta del trabajo en general. Bueno, si tú me dices eso, o sea, de la preparación, por ejemplo, yo empecé con mi papá, como te digo, después con el don Tito Pianessi, con Augusto Soto, con don José Morales, papá, cuando tenía ese caballo, mi colorado, claro, mi colorado... Yo te conozco de ahí casi, ¿no? Claro, sí, cuando parábamos con la familia Cacho y todo, después con Miguel Salas, papá... ¿Y qué tal te fue con Miguel Salas? Porque Miguel, o sea, era un sabio, pero no era tan comunicativo, ¿cómo te manejaste? Bueno, yo siempre, para qué, en ese sentido, siempre he respetado las órdenes, o sea, no es que... Claro, pues también se aprende viendo, ¿no? Claro, entonces, pero sí, o sea, un gran preparador, o sea, bueno, ha ganado muchas carreras, ¿no? Entonces, sí, buen trabajo, después trabajé también con su hijo, Miguel Salas, todos, con Beto. Pero no me ha respondido, ¿con quién aprendiste más? Más. Más. O sea, no solo prepararon, en general, propietario, amigo tuyo... No, o sea, con los preparadores yo creo que aprendí, o sea, comienzo con mi papá y después con don Tito Pianessi. Entonces, porque para qué, o sea, era... Aparte que era gran preparador, era gran amigo, ¿no? Claro, y además, bastante comunicativo, de lo más simpático, ¿no? Bueno, de todo, o sea, parábamos con él, y nos... Él, prácticamente, nosotros nos criamos con Lalo Pianessi, con Peluca y Poroto, como si fuéramos de la familia. Sí. Y los propietarios, ¿qué te puedo decir? El señor Edgar Bosque, ¿qué haría? Para qué, o sea, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, y siempre me decía, tú tienes que correr los caballos, o sea, ver los lotes cuando el caballo está bien, no correrlo por correrlo. Y ahora con... Tengo al señor José Soyer, que converso, pues, toda la mañana, porque camino con él, y me cuenta anécdotas y vivencias, y eso uno lo va aprendiendo de todos los caballos, ¿no? Y te ha ido bien con él, ¿no? Sí, muy bien, es que tengo buena química, buen trato, o sea, entonces... Creo que también Pepe era amigo de tu papá, ¿no? Eh, mi papá, claro, era amigo, pero mi papá le preparó a su papá y a Don Pepe. Ya. Entonces, también ahí esa... ¿Cómo es la vida, no? Sí. ¿Cómo se va reciclando? Por ejemplo, los andes también lo preparó mi papá. Ya. Con el papá del señor Rafael y Andenor. Y después, este... ahora Santa Rosa, ¿no? Entonces, son dos estudios antiguos que han sido preparados por mi padre. Y así como están dando las cosas en el contexto en el que vives, o sea, ¿cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu sueño hípico? El sueño hípico de todo preparado creo que es de ganarse un derbi. Es más, ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuelo ganó el derbi, mi papá también ganó el derbi. Entonces, esas cosas que una le falta todavía. ¿Y cómo estás con esta generación? ¿Tienes caballos? Bueno, yo ahorita no tengo potrillo. Vamos a ver si este año si compramos un potrillo para ver si llegamos a tener ese anhelo. Además que todos han comprado caballos ya corridos. Sí, exactamente. O sea, a mi hijo no le gusta potrillo. A él no le gusta esperar mucho. Un buen joven. Exacto. Son rápidos. Entonces, él dice, no, compramos. Compremos esto. Bueno, Lalo, ¿esta semana qué puede ganar? Esta semana hemos inscrito varios caballos. O sea, el jueves corre... Bueno, en una carrera me tocaron tres. Venancio, Presumido y Lagabulín. Ya. Lleva bastante opción. Pienso yo que Lagabulín y Presumido llevan un poco más de opción de Venancio, ¿no? Por la distancia. Entonces, no he visto la carrera, no he visto los pesos, pero, bueno, tanto Venancio como Lagabulín necesitan de la punta, ¿no? Sí, Venancio ya 62, Lagabulín 54, 1300. Ah, 1300. Claro, o sea, corre esa distancia porque hace tres, cuatro semanas lo vengo inscribiendo en la distancia intermedia y no le sale. Entonces, ya el dueño me dijo, córrelo porque, bueno, entonces, en vez de que trabaje va a correr, pero no deja de tener opción. Y el viernes reaparece Palococo. ¿Cuántas carreras has ganado con este cabello? Con Palococo nos hemos ganado... ¿Ocho, siete? No, o sea, más o menos entre 10 y 11 carreras. Pero con quien más has ganado es con la Tordida, ¿no? Claro, con Lina Mimida, o sea, 29. Después con otro cabello que ganó, bueno, varios. Cholazo también ganó cerca de 10 carreras. Claro, con la idea era el Estudio Ajedrez. Entonces, como son caballos los que tú tienes mayormente que corren dejando una semana, se les hace muy poco, ¿no? ¿Cómo es tu sistema de preparación con este tipo de caballos? Bueno, yo, o sea, por ende tengo más o menos de correr dos semanas seguidas y descansar una y volver a, o sea, nuevamente a anotarlo, ¿no? Y cuestión del entrenamiento. ¿Es de Cotosh cómo levantó, no? Bueno, le gusta correr como toda la semana. Él se inscribe solo, lleva su boleta. ¿Esta semana corre con primera opción? ¿Le has puesto a aprendiz? Lo corre López, que con él ganó, claro. Sí, 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 ya la primera opción. ¿Lo corrió bien la vez pasada? Con él ganó su primera carrera, ¿no? Claro, ahí salió de perdón. Bueno, en ese sentido, nosotros, también tengo suerte en ese sentido, porque... A Laura Salcedo y a... A Laura Salcedo, a López, y también hemos doctorado varios jockeys, ¿no? O sea, los Taparas, Luque, Lazarte, bueno, más o menos, si no me acuerdo, por ahí cinco o seis. Creo que tú, Lalo, eres el que más montas, o sea, montas variadas tienes, ¿no? Porque le puedes dar a Martín un día, a Traveral, no. ¿Y con qué se te siente más confiado o más seguro? Mira... A propósito de la pregunta de Omar. O sea, lo que pasa es que tenemos buena, o sea, también relación con los jockeys, con varios jockeys. Entonces, mi hijo, como te digo, es muy muchacho para... casi con todo. Pero con quien mejor se diga, creo que es con Jonathan, Valdivia, ¿no? Sí, con Jonathan, sí. Jonathan y tu hijo tienen una edad parecida, ¿no? Tu hijo es mayor, ¿no? No, son de la misma edad, de la misma edad, son grandes amigos y, bueno, casualmente con Jonathan, que también ganamos un clásico con ese, o a Sakura. Sakura. Entonces, hay buena relación. ¿Cuál es el mejor cabello que has tenido y cuál crees que ha sido tu mejor triunfo? Como te repito, el mejor... La U. La mejor cabello que he tenido ha sido la U. Los mejores triunfos que he tenido ha sido con ese, igual, con Nieve. Ya. Con Nieve, Guaranguillo, Brooklyn, Angamos, bueno, a veces... Chano, también, Chano, que ganó el clásico de la sesión de criadores. ¿Y tienes idea, más o menos, desde que has empezado a la fecha, cuántas ganaste habrás ganado? Más o menos, una idea así... Una idea. Bueno, difícil, ¿no? Sí, más o menos, el otro día estaba haciendo casi en memoria, llevándola a este, más o menos, son como 300 y pico, o de cerca de 400. Ya. Bueno, Lalo, bien, o sea, desearte, evidentemente, que sigan los éxitos. Es evidente que estás librando una buena campaña. Si tú quieres hablar algo, pues, con toda confianza, por supuesto, Lalo. No, yo siempre, o sea, primero, dar, o sea, aparte, ¿no? Bueno, agradecer a la familia, ¿no? O sea, tengo una esposa que también está detrás de esto, una hija que cada vez que gano, o sea, inmediatamente está... Baila marinera, baila marinera, creo, ¿no? Es muy buena, ¿no? Muy buena, muy buena bailando marinera, ha sido campeona. ¿Y a tu esposa le gustan los caballos? Bueno, no le gustaba, al comienzo, pero ya tenemos tantos años juntos y tantos... Además, le gustan al esposo y al hijo, o sea, tiene que estar más o menos con mi papá. No hay forma de escaparse. De escaparse. Hasta, como dice ahora mi suegra, también viene el hipógramo. Y hacemos a veces una... nos unimos a la familia, ¿no? Estamos acá. Y es bonito que la hípica sea como, lo he dicho siempre, un puente comunicante, ¿no? O sea, para la familia, ¿no? Yo creo que es lo principal, porque si tú, o sea, no tienes esa... Ese apoyo, ese apoyo, tampoco no es lo mismo. Porque es una profesión ingrata, no hay descanso, no hay domingos, no hay vacaciones. No, nada de eso ya, como dice, yo desde que me metí a trabajar acá en la hípica, yo sabía de que no existía para nosotros un domingo o un feriado menos, ¿no? Porque siempre hay carreras o tenemos que estar... Pero también sabe dar usted su tiempo libre, ¿no? Bueno, cuando me enfermo. Pero ya estás totalmente recuperado, ¿no, Lalo? Porque estuviste un poquito... Sí, estuvimos un poco delicados, o sea, del corazón, pero gracias a Dios que ahí vamos... ¿Qué es reñegón, pues? Ya no reñego, casi no, por eso creo que estoy bien. Ya tomas las cosas con mayor... Con mayor... Que tú renegabas. Lalo, ya que estamos en la parte final de la entrevista, pero siempre es importante, ¿no? Porque eres una voz experimentada. En el caso de los productos, cuando tú vas a comprar, ¿qué evalúas, qué perdonas, qué... ¿Con qué más...? ¿Qué es lo primero que te fijas, digamos? Prima la parte, digamos, del físico o lo del catálogo? ¿Por qué luego empiezas? Yo primero lo veo el caballo. O sea, hay una... Y esto te voy a contar, como bueno, para terminar también, cuando... En este remate que el último, cuando ha sido de Sir James, por ejemplo. Sir James está en la pesadera y entré a abrir la pesadera y el caballo se acercó y más o menos... ¿Hubo un feeling? O sea, algo, claro, hubo un feeling. Y esas cosas, entonces, me gustó el caballo. Y cuando sale el remate, luego yo estaba por un lado, rematando el caballo, y por otro lado estaba otro que me subía. Yo no sabía quién era. Cuando ya, bueno, yo tenía hasta llegar a un precio, no me acuerdo bien. Y al final, cuando de esto, lo había comprado mi hijo con un grupo de amigos. ¿Te lo estabas subiendo a ti? Ah, claro, nos subimos el caballo prácticamente. Entonces, ¿no los conversaron previamente? No, 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 no. Él estaba con un grupo de amigos desde la universidad y se compraron el potrillo, pero... También por cosas que no se podían regularizar, documentos, todas esas cosas, la señora Ana María decidió vendérselo a otra persona, ¿no? Y mira el éxito del caballo. Y es buen caballo, ¿no? Muy bueno, ¿no? Ganó el selecto y todas esas cosas. Pero después otro caballo que tuve también esa misma, se puede decir, fue con doctor Cáxicas. Entonces, bueno, en el tiempo de un hijo de Rydayan. Sí, me acuerdo. Buen caballo. Claro, que era el estudo ya... Yambani. Yambani, claro. Y debutó ganando. Fue igualito también, ¿no? Nunca había eso. ¿Y te gusta el propietario que participa contigo, que te pregunta, que está al tanto? ¿O prefieres que te deje un poquito trabajar y que vea no tan de cerca todo? Sí, o sea, por ejemplo, si me tiene que preguntar y todas esas cosas, yo encantado de charlar y conversar, ¿no? Pero a veces tener un propietario que, por ejemplo, está todo el día ahí en el estudio y todas esas cosas, a veces también ya te... No me gusta, eso es la verdad. O sea, como ayer me gusta estar... Ahí sí reñigas, ahí sí reñigas. No reñigo, pero, o sea, yo creo que no es lo conveniente, ¿no? O sea, si tú... Claro. No, no, puedes intercambiar ideas, pero finalmente tú eres el profesional y tomas la decisión mejor, evidentemente, para el caballo. No, no, y el propietario ya también, o sea, hay que... Tiene que respetar el cuero, ¿no? Todo, no, uno lo respeta a él en todo porque... Claro. Yo tampoco puedo estar equivocado, no digo que soy perfecto, pero nadie creo que es perfecto, ¿no? Sí, sí escucho, o sea, su... Vamos a decir, su pedido, esas cosas, y este caballo me parece que no deberíamos correrlo acá, o que no lo corra aprendiz, que lo corra yo, que... Claro, claro. No es intercambiar ideas para tomar una decisión en conjunto... No, y ya, como dice, uno va aprendiendo, o sea, la verdad que al comienzo uno... Por ejemplo, cuando... Yo me acuerdo cuando recién me inicié, me quitaron un caballo, y me amargué, ¿por qué? La verdad, me lo quitaron sin ningún... Suena injusto, ¿no? Me imagino. Y me quitaron un doctor Cásica, casualmente, que fue de... Y el dueño me dijo, pero dame la mano, que tú eres mi amigo. Y lamentablemente en ese entonces, ¿qué fue? La cólera y todo eso, no le di la mano porque... Me dolió tanto que me quité un caballo porque le habían dado chisme, que el caballo había corrió con cañeras, y lo cual era mentira, ¿no? El caballo perdió porque se golpeó en el perdedor. Pero, eso fue, pero ya uno va aprendiendo y después ya dice, bueno, Mejor es que se vayan tranquilos, que el que se va por esto regresa igual, ¿no? No, no, son dos, son muchos casos de propietarios que por haber situaciones que se han ido y después han regresado. Y la hípica da vueltas, o sea, por ejemplo, Yo he tenido muchas personas y soy el gran amigo de varios ahorita, que no tengo sus caballos, pero mantenemos una muy buena relación en todo, ¿no? La familia Jairala también creo que fue importante para contarlo. Bueno, la familia Jairala fue, como te digo, el principal y uno de los que me han ayudado muchísimo, muchísimo. Mi compadre, casualmente, Don Jimmy, es compadre mío, o sea, él... ¿Para qué? O sea, lo que pasa es que uno a veces ya no lo molesta tampoco, porque él ya tiene socios y... Y bueno, cada uno puede decidir, tiene caballos ahorita con Alfonso Aya, con Camilo, Filippucci, Lalo Pienesi, ¿no? Pero con él, o sea, y la familia se mantiene una buena relación. Es más, cuando han ganado... Hace poco que ganaron el derbi con Ancelotti. Es una alegría grande, o sea, de estar con ellos, de sentir que... Porque son gente, aparte, amigas como familia, ¿no? Y muy hípicas, además, ¿no? Exacto, ¿no? Todas esas cosas, entonces... Yo, ¿para qué? O sea, ya... Hemos... La vida nos enseña y yo creo que estamos en buen camino. Perfecto, Lalo. Renovado, Lalo. Sí, renovado bastante, así como dice, gracias a Dios. Gracias, de siempre. Pero en todo caso, explica tu cambio, o sea, estás renegando menos, y te lo pido para que te escuche acá el señor. Porque él se jacta, pero es más renegón que tú, así, o tú eres renegón. Cuando yo eres renegón. No, no, no. Él es renegón. El otro más sonriente, otro ánimo, ¿sí está poniendo? Yo creo que sí, o sea, por eso te lo pido. Contágalo. Vamos a tener que... Pero doctor, el chifre, a ti te gusta el chifre, yo soy bueno. Sí, pero lo que no le gusta es gastar. Bueno, tú sabes que sin gas es mejor todo. A él le encanta el chifre, pon tú. No, no, no. Muy bien, Lalo, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, gracias nuevamente. Volvemos entonces ya para lo último del programa. Sí, estamos ya en el último bloque, pero antes, Lalo, quería hacer una acotación, por supuesto, adelante. Los micros son tuyos. Sí, o sea, la verdad que quería enviarle un saludo muy especial a los señores David Levy, propietario de Tua Jerez, muy buen amigo, gran persona. Y al señor Joan Sousa, también el que es el propietario del estudio, Diana Giancarlo, ¿no? Entonces, y de repente también, que me disculpen si me olvido de alguien, pero la verdad que tengo tanta gente buena como don Raúl Miranda. Muy buena persona. Nos habíamos olvidado comentar que ganó la carrera burros en Tua Jerez, en gran conducción. Bueno, y tú sabes que fue un cambio en monta, ¿no? En el último momento. En el último momento. Pero también fueron 300. Y también tenemos un común amigo, Pepe Amber, muy buen trato, ¿no? Muy bueno, Pepe es mi compadre, también. Yo le digo a Pepe, adivina a quién me vas a entrevistar. Te voy a dar un dato, es tu mejor amigo entre los preparadores, Lalo Hernández, me parece. Así al toque. No, sí, efectivamente, un abrazo. Con la buena persona que es Pepe, ¿no? Así es, y me da gusto verlo, o sea, también a él contento de conocer tantos países. ¿Cómo será que te estima que te va a llevar a su próximo viaje? Bueno, no habría. Muy bien, Lalo, listo. Vamos, antes de ir con los pozos, así, muy rápidamente, porque el tiempo nos gana. En el clásico socio vitalicio del Jockey Club de Perú, corren tres, nada más. Tres, ¿no? Frenchi a los palos, Kempes a la espera de que se peleen. Los mismos tres, los mismos tres de siempre. ¿Cómo ves? ¿Cómo es el mandamiento? O sea, ¿qué hará Frenchi? ¿Saldrá a tomarle la punta a Don Juan? O sea, a ganar los palos, o a no perder los palos, mejor dicho. Pero, ¿tendrá la ligereza? Es una buena pregunta. Tiene el uno, ¿no? Sí, pero no sé si... Don Juan, yo creo que... Yo también que Don Juan. O sea, Don Juan, se da el caso curioso que no es aquel cabello que gana. Yo hablaba con su propietario, me decía, ¿por qué crees que mi cabello no gana así, no desborda, no gana por cuatro, cinco cuerpos? Y siempre se limita a ganar con lo justo. Pero es que pareciera que sabe de lo que se trata, ¿no? O sea, sabe, el cabello que está acá, si está adelante lo tengo que pasar, o en todo caso no tengo que dejarme pasar. Pero lo importante es que sabe ganar, ¿no? Sabe ganar. ¿De los mejores rectoros que ustedes recuerdan? Más o menos, ¿cómo sería tu ranking? Tú comienzas, Renzo, que tienes más años. Más o menos, de los buenos rectoros que tú has visto. Ah, sabe, la mejor es Flor de Loto, pero no la vimos. Sí, no, no, no la vimos. Yo por lo menos no la vi. Tú sí, yo creo que sí. No, 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 yo iba un año después. A ver, a ver, hemos visto muy buenos rectoros. Al inicio recuerdo cuando venía el hipódromo, esos duelos de Francis con Anit, me acuerdo. Sí, claro. Anit es el primero, capaz que viene a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, a lo largo del tiempo. Esquinque de Rosas, Estratos. Estratos. Jesús Manuel, lógicamente. Bueno, a ver, Almazán era muy bueno también en la recta. De los que hemos visto. Hasta llegar a este Don Juan, que tiene un sitio bien ganado también, ¿no? De hecho que sí. O sea, por lo guerrero y valiente que es, ¿no? Pero este es un cabello que, bueno, no solamente es recta, ¿no? Sino que siempre en el 2002, 2003 es un cabello que también... Además es un cabello que ha sido operado, que tiene un tornillo y todo. Claro, un cabello que tiene un gran mérito, ¿no? Si yo me acuerdo de Almazán. Almazán también fue otro rojo víctano, ¿no? Es más de mi época. Bueno, y en el otro clásico creo que Atfalot puede seguir teniendo el manejo de carrera y puede esperar a un cabello. Sí, es un cabello que la verdad con un corazón enorme también, ¿no? Es otro trabajo. A propósito, puede que se junten y sean favoritos los dos caballos clásicos más ganadores, ¿no? Sí, claro. Atfalot y Don Juan. De hecho. De hecho que sí. O sea, tienen claro con un clásico de Atfalot. Sí, sí. Sí. Por manejo de carrera más que todo. Pero Ucranoc cada vez se hace más importante. Sí, pues se hace ganar. Dime, Renzo, pozos, ¿cómo vamos? Omar, tenemos los pozos 75.000, ¿acuerdo qué es lo más...? Tenemos programa especial de pozos. Sí, tenemos... Significativo. El fin de semana programa especial de pozos 75.000 soles. Sí, sí, los pozos. Garantizados el domingo en la cuádruple. El día jueves 30.000 proyectado, el viernes 30.000 y el sábado 40.000 proyectado en la cuádruple. Y el domingo, día estelar, 15.000 soles garantizado en la dupleta de la primera, 18.000 proyectados en el vale triple de la tercera, 12.000 proyectado en la trifecta de la séptima y 75.000 soles, la cuádruple garantizada, que no salió el día jueves. Claro. ¿Qué tal fue la semana para usted, don Renzo, la que pasó? Reúl para menos. Porque hay alguien que sí la pasó bien, ¿no? Ah, bueno. Ah, muy bien. Ahora bueno, Omar. Vamos despidiéndonos y estaremos juntos, como siempre, aquí en la mesa del tour del próximo martes.